Bienvenidos una semana más a Brocade Y esta semana vamos a hablar de Marcelo Cordoba Y nuestro actor de esta semana Marcelo Alejandro Cordoba Nace en Buenos Aires, Argentina ¡Sí, peludo! Pero se trasladó a México pues para Perseguir su sueño de ser actor Y bueno, pues comenzó a trabajar en televisión Pues con anuncios, telenovelas, películas Sí, bueno, en películas, telenovelas al principio Pues aparecía como extra Y hasta que Eugenio Cobo le descubre Y bueno, pues le permite formarse Lo que es dentro de Televisa Y ya bueno, centrándonos en las telenovelas Algunas de las que ha realizado Marcelo Cordoba Pues han sido Pasión, Amar sin límites, Heridas de amor Juro que te amo Sortilegio La malquerida, la gata La gata, bueno, pues es la última Y la malquerida, salía al principio Y era el marido de... Bueno, de hoy personaje, claro Y bueno, también ha participado en Por ella soy Eva Que hacía el papel de villano Y en el que, bueno, estuvo nominado a los premios Tecnovelas 2013 y ganó En el 2010 participó en la telenovela Mar de Amor Interpretando al doctor Hernán Ira Zaval Y bueno, él se enamora de Estrellita Marinera Y tiene una evolución del personaje De que al principio es bueno Pero con más relevanza, pues se va haciendo más Sí, al final creo que... No me acuerdo que le pasa a una Estrellita Marinera A Feria Vega Y pierde la memoria o algo así ¿Qué pasa? Que él aprovecha la situación para hacerle creer Se la lleva a su casa de no sé dónde Lo tiene por ahí aislada Un casote Y le hace creer que está casada con él Y que, pues, es un matrimonio Que tal, igual Y claro, ella Pues al principio se lo cree Pero cuando aún sigue teniendo amnesia Es como Me estás engañando O sea, no me cuela No me lo creo Y al final cuando pues recupera la memoria Y todo el rollo ya era un... La trola como un castigo Y en 2011 llega La fuerza del destino En el que en esta telenovela Pues Marcelo Córdoba Realiza el papel de Antolín Calván Que es hermano de Camilo El personaje de Gabriel Soto Y que se ha creado junto a Iván Iván Maguire Maguire Me encanta Que es el personaje de David Cepeda Y bueno Digamos que no sigue muy buenos pasos en la vida Y bueno Está ahí metido en cosas raras Pero el amor le hace cambios Sí, o sea No es malo, malo No Pero no lleva a buena vida Exacto Se junta con quien no bebe Entonces, bueno, pues Por el amor de Carolina El papel lo hace Kika Edgar Pues cambia la chica esta Es ciega Y bueno, pues la cuida Se enamora de ella Y vamos, se desvive por ella Entonces pues digamos que eso Que el amor hace que cambie Bueno, sigue teniendo su aquel de malillo Ella como que no hay Y le dice Que vaya por el buen cambio Sí, y él por ella Y por el amor que le tiene Pues como que Como que Como deja En el 2013 participó en la telenovela Amores verdaderos Con el papel de Vicente Zalorio Que bueno Es un doctor Otra vez Otra vez Otra vez, de verdad Que aparece pues eso Prácticamente ya al final Y bueno pues Vicente Zalorio Es el novio De juventud De Adriana La hermana de Victoria Balvanera Y bueno Tienen una hija Pero bueno Él no sé si lo llega a saber Se entera obviamente Al final Adriana pues bueno Pues le quitan a la niña Y ya al final Descubren Que la hija De Adriana Es Liliana La hija de Adriana De Arreaga De cara al final De la novela Adriana está con El personaje De Lizardo Entonces Adriana está pues Embarazada Del personaje que interpreta a Lizardo Pero bueno Él no quiere ninguna carga Ni nada serio Ni nada de eso Ni siquiera quiere tener hijos Entonces ella no le dice nada Pero bueno Él luego se entera Y claro Ella dice que Vuelve y es muy tarde Quiere criar a su hijo sola Y que ya está Y que Y bueno Vicente pues ayuda a traer al niño al mundo Y como está enamorada de Adriana Y no pudieron criar juntos a Liliana Pues decide que quiere estar con ella Y que quiere ayudarle pues A ver crecer este niño Otra de las de novelas En las que ha participado Eliazar Gómez Fue en el 2013 Eliazar Gómez Una de las últimas telenovelas Que ha realizado Marcelo Córdoba Porque bueno También ha realizado otras posteriormente Ha sido la telenovela De que te quiero, te quiero Y en ella realiza el papel De Eliazar Medina Bueno Pues como dice Carol Es Eliazar Medina Y bueno Él es un policía Que trasladará a la ciudad de México Para trabajar Pero él toda la vida Ha estado Enamorado de Carmen Que es el papel interpretado Por Cintia Clivo ¿Qué pasa? Pues que cada vez que se volvieron a encontrar Ella tenía otro hijo de otro hombre Joder ¿Qué es el italiano? ¿Qué es el francés? ¿Qué es el moro? ¿Qué es el... Vamos No gana paparilla Total Que ellos O sea, ellos La familia García Pabuena Con todos los hijos Se trasladan a México Y pues ahí Pues comienzan a tener otra vez relación Y tal Él está perdidamente enamorado de ella Pero pues intenta olvidarla con otra mujer Pero no hay manera Ella de repente Empiezan a aparecer todos los padres De todos los hijos Poco a poco Y va teniendo relaciones con ellos Ay madre Y entonces él es como que ya... Él ya tiene pesadillas Porque dice No puede ser verdad Pero bueno Finalmente pues se confiesa a su amor Porque realmente está enamorado Si se quiere mucho Viven ahí un romancillo Luego pues vuelven a romper Pero bueno Al final pues como siempre El amor triunfa Y me hace mucha gracia Porque en la boda Dice No puede ser Los estoy viendo otra vez Estoy teniendo otra vez alucinaciones Porque empieza a ver a todos los ex Y dice No, no Es que los he invitado a la boda Ay madre Y es como ¿Por qué? No, pero al final Se casan y bueno Finalmente ¿Les ha costado? Finalmente Sí, años Y unos cuantos hijos De por medio Que no son suyos Pero lo me Persistía ahí En lo suyo Ahora de por eso Tu título De que te quiero te quiero Y hasta que no lo consiga Pues no acabo El hombre llegaba y decía Si es que cada vez que te vuelvo a ver Tienes un hijo nuevo Una persona Pues sí Pues ya el hombre tenía que verlo Como Pues vengo y tienes pues Manta nueva Pues tienes esta silla nueva Pues tienes un hijo Pues un hijo Como siempre Os agradecemos El apoyo recibido Que veáis los vídeos Y que disfrutéis Viendo Pues todo lo que vamos poniendo Esperamos pues que este vídeo os guste Que le llegue a Marcelo Córdoba Y a todos sus fans Y ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios Y sugerencias aquí abajo O en nuestras redes sociales Recordad que tenemos Twitter Facebook e Instagram No olvidéis darle a me gusta Compartirlo en vuestras redes sociales Y suscribíos Y nada más chicos Nos vemos la próxima semana Aquí En blocade ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!